El segundo lugar llegó al sumar el primer escaño de las niñas y el cuarto de los pequeñines. Las muchachitas consiguieron botín de dos medallas de oro, cinco de plata y dos de bronce, mientras los niños archivaron un par de subtítulos. Siento satisfacción de el deber cumplido de tanto esfuerzo porque ya es mi año número 15 en la gimnasia artística. A pesar de haber tenido otros resultados, este lo siento un poquito más satisfactorio porque es un trabajo que ha tenido el apoyo de mis compañeros, pero me he sentido plena dirigiendo mi equipo. Son niñas pequeñas, niñas queridas, necesitaba y anhelaba hace mucho tiempo tener resultados en esta categoría. Fue un reto grande porque no pensábamos en los Juegos Pionarios porque no teníamos los niños necesarios. Aparecieron los niños de primer grado y nos encaminamos en prepararlos para el próximo año, no para esto. Pero al ver que las niñas, teníamos un buen equipo de niñas, había que acompañarlas. Entonces enfatizamos en el trabajo en dos niños, uno que teníamos de segundo grado y el más chiquitico de primer grado. Y nada, cumplimos con los objetivos previstos, queríamos haber obtenido un lugar más destacado, pero bueno, hicimos hasta donde al alcance pudimos. Siento que no es un mérito mío solo, sino es un mérito de la gimnasia, es lo que he aprendido, es lo que hemos visto aquí. Y de hecho yo fui gimnasta también y me nutro de eso. Por eso es difícil, pero se siente rico, se siente sabroso trabajar con los niños porque ellos te llenan de esa alegría y esta inocencia que es muy bonita. No nos defraudaron y trabajaron muy bien, inclusive uno de ellos fue el más elegante del evento. Y todos muy contentos con el trabajo que habíamos realizado con un sanillo tan pequeñito y tan poco tiempo de trabajo. Por si fuera poco, Cienfuegos acaparó los lauros a la gimnasta más integral, el atleta más elegante, la mejor entrenadora y el mejor árbitro. Realmente la competencia tuvo un nivel bien alto, habían de las 11 provincias que se presentaron. Pero aproximadamente 6 provincias tenían un nivel bastante parejo. O sea que la diferencia entre el primer lugar y el sexto lugar quizás era de muy pocos puntos. Ser árbitro es difícil porque tienes que ser, tienes que tratar de ser lo mejor. Y entonces quizás pienso yo que la distinción esa me la dieron porque siempre traté de ser imparcial y darle a los niños la nota que merecían. Incluso hay una máxima en el deporte que dice que cuando hay alguna duda siempre el beneficio de la duda se le va al niño. Siempre tratamos de no darle la mínima puntuación que cero a los niños y tratamos de favorecerlos casi siempre de una manera justa. El resultado ha servido además para aumentar la motivación de los escolares que también pretenden ubicarse en la vanguardia. En los juegos escolares estamos trabajando por lo mismo. Son niñas nuevas, la mayoría son de iniciación, pero también están haciendo un trabajo bastante fuerte las entrenadoras, las coreógrafas. Lo mismo en el femenino que en el masculino y esperamos obtener un mejor resultado que el curso pasado y estar entre nuestros primeros también. Somos ahora mismo en la gimnasia artística pioneros y los subcampeones de Cuba, que no quedamos campeones por un margen muy pequeño, unas décimas risas. Y entonces el listón está alto para los escolares porque entonces ya todas las demás provincias, los contrincantes, los oponentes, nos ven ya como una potencia en el deporte. Entonces participando a los juegos escolares, que nos quedan dos veces aproximadamente, ya tenemos el reto de por lo menos mantener ese lugar. Este año vamos con un equipo mejor preparado que el año pasado. Tenemos un protóstico un poquito superior al del curso pasado y esperamos tener un mejor resultado. Donde tenemos un equipo, tanto el masculino como el femenino, mejor formado, más compacto, con un poquito más de experiencia competitiva. Y esperamos por lo menos estar entre los primeros en el lugar, para no decir un número. En la actualidad, Cienfuegos cuenta con cinco representantes en la estructura nacional, mientras en la provincia otros seis poseen la condición de atleta de perspectiva inmediata. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.